durante años en internet han pasado distintos tipos de vídeos de fantasmas apariciones seres extraños etc los duendes formaron parte de estas apariciones con vídeos sumamente intrigantes y otros de dudosa veracidad hoy me encargué de buscar los cinco vídeos donde a mi parecer tienen un porcentaje de ser real cabe aclarar que lo que verás a continuación no es un top sin misterios en el vídeo número 5 podemos apreciar como unos niños están jugando al fútbol cuando daré pronto se puede ver una criatura saliendo desde los arbustos puntos en positivo sobre este vídeo es que está de día y no se ve tan mal como otros vídeos que nos encontramos por la red además luego podemos tomar en cuenta la reacción del niño que al parecer se impacta demasiado con la dicha aparición veamos el vídeo En el siguiente video podemos observar a dos niños que al parecer estaban peleando Cuando de pronto se torna bastante tenebroso Cuando podemos analizar que en el fondo de estos niños comienza a pasar por el medio de la calle Un ser diminuto de forma rápida Cuando los niños se hacen alarde de esta aparición Lógicamente se asustan y salen del lugar ¡Curro! 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 En el siguiente video podemos decirse que la calidad no es la mejor Pero se puede apreciar a una chica o una señora que estaba aparentemente con un niño Y se puede ver como por tras de ella va pasando una personita de tamaño diminuto Pero la última palabra la tenés vos Y aquí, ahí está el teléfono No manches güey, ¡Valo! Aquí tenemos a la chocolate Y aquí, ahí está el teléfono No manches güey, ¡Valo! En el próximo video podemos observar también a dos personas que están aparentemente bailando Podemos observar a dos personas que estaban bailando en medio de la calle Comenzaron a escuchar ruidos de manera simultánea Hasta que por fin da por aparecer ese pequeño ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! oh can El próximo video se hizo bastante viral, seguramente ya lo habrás visto Pero bueno, vale la pena ponerlo acá porque creo que es uno de los casos más controvertidos de apariciones de duendes El siguiente se da en un hospital que solían decir que se movían las cosas O que encontraban al otro día las camillas movidas o también las sillas de ruedas No podían creer la gente del hospital cuando observaron las cámaras de seguridad Él ya se acercó a la casa con quien no se quita Él ya se acercó a la casa con un hospital cuando observaron las cámaras de seguridad Este fue el video, espero que les haya gustado Cualquier cosa pueden dejar sus recomendaciones en los comentarios y estaré teniéndolos en cuenta Para luego poder subirlos y dejaré créditos al que me haya ayudado Muchísimas gracias y nos vemos otra vez en Horror 2 ¡Gracias!